Bueno, vamos a tocar un tema de nuestro primer disco Un tema que hace bastante que no tocamos en vivo y lo vamos a tocar hoy Se llama No Me Mientas No Me Mientas Mírame a los ojos Me estás consumiendo Tomaras de pepulón Oh, no, 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 no ¿Qué es lo que vivo está? Estás desorientado Estás enseguecido Estás alejado De la realidad Estás desorientado Más enseguecido Tu único objetivo Es el fruto de amor Oh, no, no, no Te perdí lo que estás Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh